Hola a todas las mamás del mundo Hoy 10 de mayo quiero desearles El más feliz día de las madres Lo más importante Les deseo que sus hijos las reconozcan Las atiendan, las mimen No hoy, no solamente hoy Todos los días Porque es lo mejor que existe En mi casa, mi mamá Es lo más lindo que tenga Y el regalo más hermoso de esta vida Junto a mis hermanos, mi familia Mi mamá es mi mamá Así que Muchas bendiciones Que la pasen bien Y que las consientan mucho Mamás, las quiero ¡Felicidades mamá! Hoy es tu día, hoy es el día de las madres ¡Felicidades! Desea este servidor, Pedro Moreno Para ustedes, ¡Feliz día! Hola, soy Ceci Galear Y les quiero mandar un beso y una felicitación muy grande A todas las mamás que están en este canal De Palomera Group Y decirles que la pasan increíble ¡Feliz día mamitas lindas! Que hoy las consientan muchísimo Porque se lo merecen No debería de existir un día Deberían de ser todos Por todo lo que hacen Por nosotros Les mando muchos besos Un abrazo Y pues gracias por todo Por su amor Por su tolerancia Sus consejos Por todo Abrazos Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fernando Corona Y quiero mandarle un beso A todas las mamás mexicanas A todas las mamás latinas Decirles que por ustedes Somos quienes somos Gracias por querernos Por criarnos Y por todo lo que nos dan día a día Las queremos mucho Y un beso especial para mi mamá Las amamos Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Gracias por ver el video